Bueno, nosotros estamos participando del Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares. Este es un encuentro que a partir de 2005 se hacía cada dos años. El último se hizo en el año 2015 en Tecnópolis. Y era la verdad que una oportunidad que después extrañamos cuando se dejó de hacer porque servía, bueno, por supuesto para formación en distintas temáticas, tanto sea la cuestión técnica como la gestión de la biblioteca, como la cuestión de la promoción de las lecturas y del armado de la colección de cada biblioteca. Pero además servía como un modo de intercambio de experiencias muy importante porque participábamos bibliotecas de todo el país. Y entonces, bueno, ver las distintas realidades y las distintas soluciones que cada comunidad encuentra a sus planteos y a sus problemas era muy valioso y muy importante. Y bueno, este año, a principios de año se había planteado que iba a volver el encuentro a realizarse. Pero bueno, dada la situación de la pandemia, este año se hizo en forma virtual y la verdad es que lo estamos aprovechando y disfrutando mucho. ¿Cuáles son los principales ejes que están abordando? ¿Cómo se está llevando a cabo? Bueno, en esta edición el encuentro está repartido en cinco jornadas, justamente porque, bueno, como no nos hemos reunido presencialmente, cada uno está en su lugar haciendo su trabajo. Entonces las jornadas son por la tarde, casi todos los casos a partir de las seis de la tarde, vía Facebook y YouTube. Y bueno, hemos tenido ya tres jornadas, muy interesantes las tres. La primera, bueno, después de la bienvenida del Ministro de Cultura y de la Presidenta de la CONAVIP, que hicieron un breve resumen, digamos, de cuál fue la actividad de CONAVIP en esta situación de pandemia y la situación de las bibliotecas populares. Después de eso tuvimos la posibilidad de escuchar a Leonardo Padura, que es un escritor cubano muy interesante porque hace en sus novelas, mezcla la ficción con algunas cuestiones históricas de su país y de Latinoamérica. Y bueno, ahí él conversó un poco sobre los caminos lectores, sobre su propio acercamiento a las bibliotecas durante su vida y bueno, y de ahí cómo eso influye en su construcción de lector y de escritor. Y bueno, comentando también qué autores lo influyeron, que siempre es, digamos, abrir el panorama y ver, ah, bueno, de este autor no sabíamos, a este no lo conocíamos o tendríamos que incorporarlo. Muy interesante realmente, esa charla fue con María del Carmen Bianchi, que es la Presidenta de CONAVIP. Después, el día martes, tuvimos dos charlas. La primera era una mesa con el Director de la Biblioteca Nacional del Congreso, la Directora del Plan Nacional de Lecturas del Ministerio de Educación y el Coordinador del Área del Libro y Lectura de CONAVIP. Y bueno, y los tres plantearon un poco, contaron un poco, digamos, todas las actividades que se fueron desarrollando y lo que viene a futuro en cuanto a promoción de la lectura en esas tres áreas, digamos. Y después, más tarde, una charla con el escritor Sergio Holguín, que fue realmente muy interesante porque abordó el tema de los autores de la novela policial nórdica, de la zona del norte de Europa, que es un género que se está leyendo muchísimo. Nosotros acá vemos en la biblioteca que hay muchos autores que gustan mucho. Así que, bueno, él hizo un recorrido un poco histórico sobre ese género y también nos fue dando las pautas, digamos, cómo para el día que vayamos a comprar material poder seleccionar nuevos materiales dentro de ese género que vemos que gusta mucho. Y por los comentarios, porque uno puede ir comentando, obviamente, la charla, por los comentarios sabemos que en la mayoría de las bibliotecas está circulando mucho ese material. Y ayer la charla fue con la socióloga María Pía López, que habló del tema de las bibliotecas con perspectiva de género, que realmente también resultó muy interesante porque ella fue planteando, digamos, cómo se construye el canon literario, sería lo que hay que leer o lo que se dice que es lo importante, y cómo a través de esa construcción muchas veces las mujeres escritoras fueron quedando afuera de esa construcción. Entonces también fue una guía como para decir, bueno, este material lo podemos incorporar, hay nuevas voces, hay nuevas escrituras, pero también en el pasado hubo esas voces que es interesante que estén en la biblioteca, y también el tema de releer los clásicos sin la censura de esta época, sino, digamos, con la perspectiva del tiempo también, la mirada del tiempo, y a partir de ahí hay reescrituras de clásicos y hay un montón de trabajos que son muy interesantes de leer también, y que, bueno, también nos abre la mirada, estas charlas para mí son interesantes por eso, porque uno encuentra un montón de cosas, conoce autores, conoce temáticas en las que por ahí no tiene demasiada información, y bueno, eso hace que al después planificar la compra, la incorporación de material, uno tenga una mirada más amplia y pueda brindarle también a nuestros lectores esa mirada y esas posibilidades de acceso. Ceci, ¿cómo están trabajando aquí en la biblioteca para quienes quieren acercarse a buscar su material? Bueno, nosotros estamos atendiendo de lunes a viernes, de 10 a 14, por el momento solo hacemos préstamo y devolución de material, digamos, todavía no tenemos habilitado para el uso la sala de lectura, ni el rincón infantil, que, bueno, son espacios que sabemos que la gente extraña, por ahí vemos que también, o sea, a la gente le gusta mucho buscar su propio material en las estanterías, recorrer las estanterías, sacar, ver qué hay de nuevo, de interesante, bueno, eso está restringido por el momento, pero bueno, esperamos poder volver pronto a tener todos los servicios, pero por el momento el servicio de préstamo a domicilio está, por supuesto, está funcionando y también, bueno, en caso de que alguna persona, por ahí las personas mayores que no salen tanto, pueden llamarnos y nosotros le hacemos llegar el material a su domicilio para que, digamos, no tengan que salir o si alguna persona nos quiere reservar de antemano, puede hacerlo, así ya viene y solamente retira el material que reservó. Tenemos vigente nuestro catálogo online y desde ahí nuestros socios pueden hacer las reservas, solamente se tienen que comunicar con nosotros para pedirnos su nombre de usuario y contraseña, que nosotros se lo generamos y así pueden consultar el catálogo y ya reservar desde ahí y venir a retirar el material.